La Catedral de Valencia acogió el pasado 12 de abril la solemne misa pontifical en honor a San Vicente Ferrer, patrón regional de la Comunidad Valenciana, en la que, como es tradición, predicó un fraile dominico en valenciano y en la que un niño subió al púlpito de la Catedral para declamar un fragmento del último sermón del patrón como gesto del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ante la suspensión de las escenificaciones de los Miracles por la Pandemia. La Eucaristía fue presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Javier Salinas, y acompañados por el Cabildo Metropolitano. Además, contó con la presencia de los alumnos del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, institución educativo benéfica más antigua de Europa, fundada por el Santo Valenciano. La misa se llevó a cabo con presencia de files y cumpliendo las medidas por la pandemia, que obligaron además a suspender la procesión exterior, por lo que se llevó a cabo al término de la Eucaristía una procesión claustral por el interior de la Catedral con la imagen plateada del Santo Dominico. Durante la homilía, predicó el fraile dominico José Antonio Heredia para seguir la tradición basada en las predicaciones que en el siglo XIV hizo San Vicente, perteneciente a la misma orden, desde un púlpito que se conserva hoy en el propio templo. Al término de la misa, tras impartir el arzobispo la bendición y al no poderse realizar la tradicional ofrenda floral al patrón por las calles de Valencia, se llevó una gran cesta de flores representando a todas las asociaciones vicentinas de Valencia ante la imagen procesional del patrón situada durante la misa en lugar preferente. Tras ello, cada uno de los altares vicentinos llevó su particular ofrenda de flores. Finalmente, por sorpresa, un niño del altar del Tosal, Dani, por iniciativa del Cardenal Cañizares, que quería en este día un pequeño recuerdo de lo que son los miracles vicentinos al haberse suspendido la escenificación, subió al púlpito principal para hacer una pequeña representación de un sermón de San Vicente Ferrer. Durante la Eucaristía, la Coral Catedralicia estrenó un himno titulado Alpare San Vicent, que fue compuesto por el maestro Salvador Chulia y el filólogo Boro López, con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, pero no pudo ser estrenado el pasado año por la pandemia. También se interpretó el himno oficial a San Vicente Ferrer, de Miguel Asín Sarbó, con letra de Chusán María Bayarri. Esta pieza ganó el concurso con motivo del quinto centenario de su canonización. La Catedralicia Gracias por ver el video.